Yo me pregunto, García, ¿dónde escondes? ¿Cómo, cómo, 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 cómo este dinero? ¿Cómo escondes? García, ¿qué ha sacado? ¿Cómo? Habrá una de las formas que puede ayudar a llegar a esta pista. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero con su nombre o a Chávez y otra persona? Con carreta, claro. Claro. ¿Y quién dirías que está su droga así? ¿Qué? Pilar. ¿Durante mucho tiempo? ¿La sabe todo? ¿La sabe todo? Pues es que no cree Pilar. Dice que tiene su droga. Ah, sí. Pero que Pilar Morra también tendrá su petacer. ¿Sí? Pilar Morra también tendrá su petaferro. Ahí lleva la cadena. ¿Y Elizabeth, este, chesma? La chesma recibe ahora y tal vez que haces los piratóres en algunas tareas no saltar. ¿Ah, sí? Sí. Pero, pero... ¿Y qué tareas? ¿Qué tipo de tareas? Económica. Mmm, claro. ¿Puedes economista? Estudio de economía, creo. Me refiero a otras cosas, tampoco. Ah, ya. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad?